Mi papá siempre cuidaba el bosque. Caminábamos por alguna zona y mi papá nos decía, es un comino, esto sirve para tal cosa, este árbol es para una contra para mordeuda de serpientes, de picadura de alacrana, de avispa. Entonces nos mostraba eso. Ya uno también aprende a valorar eso y dice, no, ya no le haces como pesar, acabar con una plantica o los animalitos, no, hay que ir cuidando. Esto es una semillita también que trajimos del brillante de conservar. Ya fue de colada. Mi nombre es Alejandro Cárdenas, vivo en la área de La Hinojosa, en el municipio de San Francisco, Antioquia, a orilla del río Claro, reserva agroecológica de los monos, pues en este proyecto familiar que venimos trabajando ya hace unos añitos. Nosotros antes vivíamos en la área del brillante que es el municipio de San Francisco por los nacimientos de río Claro. Pues de allá salimos por temas de conflicto. Mi papá ha sido una persona que no ha sido de problemas y nosotros salimos como a él en ese sentido porque a nosotros no nos gustó la guerra. Mejor decidimos dejar la tierrita, que era muy bonita, por allá lejitos, pero unos bosques y unas aguas muy hermosas. Somos nueve hermanos. Los grupos armados estaban recogiendo jóvenes para la guerra. Entonces mi papá dijo, no, yo prefiero irme y dejar la finca que perderla a ustedes, que ustedes se metan a esos grupos. Llegamos a Doradal en el 2000. Ahí estuvimos cuatro años, mucho calor. Llegamos acá a La Hinojosa en el 2004. Cuando nosotros llegamos acá, esto no era vereda. Nos propusieron crear una junta de acción comunal, formar esto como una vereda. Ya pues mi familia empezó a vincularse también con la junta. Nosotros teníamos, llegamos pues a esta casita, es una casita humilde de madera, con techo de zinc. Llegamos y ya pues con un terreno muy pequeño, nos fuimos ampliando más con el terreno. Cuando llegamos acá, pues lo tradicional de los campesinos era ganadería, cultivar. Ya después de que nos fuimos dando cuenta, no, si seguimos así como vamos, vamos a acabar con todo eso. Si seguimos abriendo, pues eso ligerito se acaba el bosque, las aguas pues van a disminuir, la cantidad de especies que se pierden ahí, pues de todo, pues de plantas, de fauna. Entonces como que dijimos, no, paremos ahí los potreros, antes vamos a ir dejando restaurar algunas zonitas ya. Ahí fue donde empezamos también a, como a pensar, no, vamos a bajar la ganadería y vamos a empezar el proyecto, un proyecto como de turismo, ecoturismo. Las plantas me han enseñado, pues muchas cosas que son, sirven de, pueden servir de techo, de alimento, de medicina, pueden servir, pues de mucho aprendizaje, conocer de ellas y sirven también, pues como para contarle a las personas experiencias con las plantas. Sentimos, no solo yo, sino que mis hermanos, mi familia, sentimos que, pues, que ha sido un sueño que hemos ido logrando, que se ha logrado ya mucho. Porque cuando nosotros llegamos acá, que pasábamos por la Reserva de Río Claro, pues que íbamos por ahí grupos de estudiantes, universitarios, nosotros, ah, qué rico algún día tenerlos por allá en la finca nosotros, investigando, estudiando. Y ya verlos acá, pues uno se siente, bueno, súper bien, pues, es un sueño ya, pues, cumplido. La historia de la familia Cárdenas es un ejemplo de lo que han vivido muchas personas en nuestro país. Tuvieron que cambiar sus vidas por temas de conflicto y las plantas siempre han viajado en sus corazones. Estas han guiado sus pasos y han permitido la formación de lugares tan llenos de magia como la Reserva de los Monos, donde los conocimientos tradicionales se revelan intrépidos ante el olvido. Y las personas escuchan lo que la naturaleza tiene por decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!